Calificando los fondos de pantalla de mis amigos. Karen, enséñame tu fondo de pantalla. No. ¿Por qué no? ¿Qué ocultas, Karen? ¿Quién es él? ¡Karen! Señor cafecitos, enséñame tu fondo de pantalla. No. Todos quieren ver tu fondo de pantalla. ¿Qué? ¡Mau! No soy yo, Mau. Oye, ¿a quién tanto le escribes? Enséñame tu fondo de pantalla. A ver, una, dos, tres. ¿Qué? ¡Daniel! Vamos a ver qué tiene la mami de Danielita con el fondo de pantalla. Ay, tengo miedo, la Pink. Spooky, enséñame lo que tienes en tu fondo de pantalla. ¡No veo nada! Carla, es tu turno. Enséñanos tu fondo de pantalla. ¡Aww! ¡Ya ves, ella sí te quiere!